... Muy buenas noches y bienvenidos a La Alcalde Responde. Se cumplen tres años desde que el Partido Popular accediera al gobierno de Gandía y vamos a hablar de cuestiones importantes en estos tres años de legislatura y de otras que afectan también a la ciudad. Todo ello, como saben, con el primer edil, con Arturo Torró. Alcalde, bienvenido y gracias por su atención. Muchas gracias siempre a vosotros. Alcalde, hemos iniciado verano y una cuestión importante para la ciudadanía, para la ciudad, como decíamos, el sector turístico. Gandía inicia temporada registrando un inusual inicio de temporada bueno. ¿Y qué se espera para este verano? Bueno, nosotros ya sabíamos visto cómo fue la Semana Santa y la Semana Posterior, el Puente de Mayo y cómo ha ido y viendo los indicadores en estos momentos ya previamos que iba a ser un buen verano. Pero nos ha sorprendido porque junio ha comenzado mejor que nunca, no he dicho por el alcalde, sino he dicho por las personas que están a pie de playa, como son la Cruz Roja, como son la gente que está en el restaurante, los chiringuitos. Entonces, de verdad, hay un desembarco inusual de turistas en Gandía. Pero también tengo que recordar que este gobierno lleva tres años preparando y tres años anunciando Gandía y vendiendo Gandía en positivo. Y este verano, ya se lo digo yo, si el sol nos acompaña, que es el 50% del éxito, si el sol nos acompaña vamos a tener realmente, yo diría, que de los últimos diez años, el verano con más afluencia y con más gente en Gandía. Alcalde, su gobierno quiere impulsar un modelo de centro comercial urbano basado en los BID. Usted lo llama CHE, Centro Histórico Experimental. Explíquenos, ¿en qué consistirá este nuevo modelo comercial? Y si esto significará que los comerciantes tengan que pagar una tasa, como así se ha trasladado. Bueno, aquí, como todo en esta ciudad, se intenta politizar y ahora no solo la oposición, sino algunos medios también ya ven que se les escapa otra vez, parece ser, y que este gobierno está siendo aplaudido por los ciudadanos. Y bueno, aquí la gente está intentando, por lo menos, liar al personal. El Centro Histórico Experimental no nace hoy, nace hace más de diez años en esta ciudad, cuando a Gandía se le da, por parte de Rodrigo Rato, que era entonces ministro, se le da el premio a la mejor gestión del centro urbano. De ahí, bueno, pues ha ido siguiendo, antes estaba Pastor, estaba, en fin, mucha gente del comercio de Gandía. Y ahora ya hicimos una propuesta a la consellería y una propuesta al ministerio. Una propuesta que consiste en trabajar una zona acotada, como se hace en Alemania y Estados Unidos, y trabajar sobre ella. En este caso hemos cogido el Centro Histórico. Como dentro de dos, tres años, o un año, podemos coger la República Argentina o Corea. Y entonces trata de trabajar un modelo que va, un modelo desde la parte de infraestructuras, infraestructuras viarias, como de complementos, como papeleras, vallas, flores, como jardines, en fin. Y hacer algo muy especial, algo que se destaca. ¿Para qué? Pues para que realmente los turistas y la gente que viene a Gandía, incluso la gente de Gandía, vaya a comprar al centro urbano, que es donde tiene que ir, al centro histórico de Gandía, a la República Argentina, o a Corea, o a Esclavas, o a la zona donde tenga, pero para eso tenemos que ser atractivo. Y tenemos experiencias muy bonitas en Gandía que han dado mucho fruto. Por ejemplo, quiero recordar el tema de las tapas. El tema de las tapas comenzó como una iniciativa poco a poco y se ha extendido, y Gandía ha dado por barrios y se ha dado esa fórmula. Entonces, el Che es algo muy, muy, muy importante. Y diré muy importante, ¿por qué? Porque nace en Gandía, lo asume a la consellería, se lo pasa al ministerio y va a ser la primera experiencia en España. Y no va a costar nada a los comerciantes. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. Durante tres años que va a durar esta experiencia, se van a cambiar papeleras, se va a cambiar el sistema de seguridad, o sea, se va a cambiar todo en lo que es esta zona acotada. Y a mí me gusta comprometerme, y ha dicho que cuando se abran las luces de Navidad, todo centro histórico estará cambiado en su mobiliario, en entradas que tendrá especiales, en toda una fórmula que van a dar, bueno, pues un prestigio sin parangón. O sea, no va a haber ninguna ciudad en España, ninguna, que pueda tener esa gestión del centro urbano. Que ya le digo, desde una parte de vista de infraestructuras, pero otra también va a haber gestión de bancos, gestión de visa, gestión de... En fin, va a haber todo un proceso donde realmente, bueno, pues la gente esté amparada y donde el comercio tenga que volver donde nunca debería haber salido, que es al centro de las ciudades. Alcalde, en la última semana se ha hablado de una posible crisis de gobierno. ¿Hay fisuras en su ejecutivo, en su equipo de gobierno? Mire, se lo voy a decir, y esta palabra nunca la utilizo, pero creo que tenemos que ser rigurosos. Todo es mentira. Todo está inventado. ¿Por qué? Pues los que ya conocemos esta ciudad, y ya conocemos los medios, cómo se mueve, y aquí cada medio dónde se mueve, y cómo se mueve, y qué es lo que hace, en estos momentos el Partido Socialista ha comenzado campaña. Pero ha comenzado campaña con tropiezos, porque su número uno, ahora en el partido, que parece ser, va a ser la candidata, y yo parece ser, porque aún no han votado, que es lo que dijeron, que votarían. Entonces, ha tenido un apoyo solo del 70%. Y cuando digo del 70%, solo de 125 militantes, que me parece, vamos, irrisorio. Y entonces, claro, ahí, en estos momentos, hay una división muy fuerte entre la corriente de Boich y la corriente del señor Orengo, que ha apostado por la señora Diana. Entonces, esto ha creado una crispación, y la UGT, que no ha votado, y se ha enfadado, y ha dado los votos como en contra. Con lo cual, ahora en estos momentos, tenemos un nido de grillos, que vuelvo a repetir, no es un tema que me preocupe, porque es su partido, pero los socialistas han sido especialistas en intentar bombardear al Partido Popular, durante muchos años. Acordémonos, cuando estaba Rosalba usted, cuando estaba Amut, todo eso lo hemos olvidado. Y ahora ellos están en ese proceso que tendrán que resolver. Claro, para que no se hable de esto, dicen, el alcalde tiene una crisis con Soler, con Soler yo tengo una relación extraordinaria, con cada uno de mis concejales, y mis concejales están todos hechos una piña. Nunca el Partido Popular en la historia ha sido una piña. Lo que pasa es que, evidentemente, ahora a alguien le interesa, porque es la táctica, que me parece muy poco original. Es la táctica que se ha empleado a un año vista, y ahora, otra vez, salen un par de medios afines, digamos, entre comillas. Alguno afín y alguno, vamos, dependiente del Partido Socialista, que lanzan esto. Pero es que esto no tiene consistencia. Si es que el que me ve con Víctor Soler, o el que me ve tal, ve que tenemos una relación. ¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Que al señor Víctor Soler, en estos momentos, llevaba contratación, y llevaba toda una parte administrativa, y nosotros vamos a comenzar, en este momento, de aquí a un año, si no pasa nada, más de 10, 12 obras en Gandía. Obras que se nos debe de la Generalitat y que tienen que pagar, casi por valor de 10 millones de euros. Y entonces, necesito una persona que coordine, que coordine el gobierno, que coordine todas estas. Comenzamos en un nuevo sistema de seguridad, ponemos en septiembre un nuevo sistema de limpieza, y todo esto tiene que coordinarse. Yo, como alcalde, estoy 24 horas metido ahí dentro, en mi despacho, porque a mí lo que me gusta es la gestión. Y, evidentemente, necesita otra persona. Tenemos tanto volumen, que hemos tenido que incrementar todo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno muy activo. Entonces, desmentirlo totalmente, pero se lo dije a los periodistas, da igual que se lo diga al periodista en cuestión, que esto no era verdad. Que sí, que puede haber una discusión, pero es normal, un gobierno tiene que discutir. Yo no puedo entender que no discutamos. Pues sí, habrá discusiones, pero claro, cuando se coge una discusión de un tipo, que te diré, una discusión de, no sé, una discusión que tiene que haber, porque hablamos de cosas importantes. Entonces, yo puedo estar a favor de algo y otro en contra, y lo tenemos que hablar, y tal. Entonces, sale, no, hubo un papel. Bueno, eso no es una discusión. Una discusión es cuando uno se va a casa. Una discusión es que antes de las elecciones, el señor de UGT le plante cara a la señora Diana y le diga, no vas a tener mis votos, y le quite 30 votos. 30 votos, de 4 que eran allí, pero es un 30%, un 30, más de un 30% de abstenciones, de voto en contra, ¿vale? Y eso sí que es crítica. Pero vuelvo a repetir, se lo tendrán que resolver. El Partido Popular ya pasó ese desierto y ahora lo tendrán que pasar ellos. ¿A alguien le interesa alimentar esto? Pues claro, ¿por qué? Pues porque el Partido Socialista está desnortado, no tiene proyecto, no tiene personajes, tiene a un señor Mascarín que está todo el día en juicios, y en juicios, y en juicios, diciendo, vamos, te hago juicio y tal, igual, no, no. Y siempre metido en cosas banales, y la ciudad quiere empleo, quiere trabajo, quiere obras, quiere el centro de Alzheimer, quiere el centro de Parkinson, quiere esas cosas, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y ya está, me preocupa bien poco lo que le pueda pasar al Partido Socialista, en su organización interna como partido. Pero también le digo que por el bien de la democracia, espero que la señora Diana salga vencedora de este combate que le está, pero tiene mal enemigo, el señor Boyce es muy mal enemigo, ya se lo digo yo a la señora Diana, que vaya con cuidado, que el señor Boyce es muy mal enemigo, porque sabe mucho de política, porque no ha hecho otra cosa en su vida, y porque toda la vida, desde pequeño, está en política, y siempre escalando, fíjese, siempre huyendo de la quema. Aquí se han quedado cuatro, aguantar esto, pero él no se le ve ni se le espera. Él está en Valencia, con su Chimo Puig, discutiendo, e intentando subir peldaños. Por eso, la señora Diana tiene que llevar un poquito de cuidado, no con este que le abra, sino con el señor Boyce, con los señores de UGT, porque hay un dicho que en el Partido Popular teníamos antes, y que siempre lo poníamos, es cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Pues ahora la señora Diana está en ese proceso. Señor Torro Galilo, de los proyectos que comentaba, y utilizando un poco su ejemplo, ¿cree que llegará tiempo para ese examen del próximo mayo, cuando los ciudadanos vayan a las urnas? Bueno, pues hemos preparado todo para que llegue. Todos los procesos se están ultimando. Ha habido un retraso, por ejemplo, el Chardiné, tenía que haberse empezado hace aproximadamente siete u ocho meses. ¿Por qué comienza en julio? Pues en una zona muy grande, necesitamos unos permisos especiales de la Chajita Valenciana para llegar a los permisos hace nada, un mes, entonces comenzamos. Pero todos los procesos, por ejemplo, Cervantes, yo espero que en septiembre, octubre, comiencen las obras. Pero claro, las obras del Cervantes, del Conexión Cervantes, son un año y medio aproximadamente. Pero la gente ya verá que están albañiles, que hay dotación presupuestaria y tal, y hay muchísimas obras, pero yo creo que el 95% estarán acabadas, o el 90% de estas obras, o el 10%, o faltará un 20%, que estarán en proceso con los jales de la gente. Pero que nos interesa mucho en época de crisis y más con dinero que no es nuestro y que nos deben, porque la gente lo tiene que tener claro. Este ayuntamiento no pone nunca un euro, pero no lo pone porque este alcalde no lo quiera poner, porque este ayuntamiento es que no tiene dinero. Y entonces, lo que hacemos es buscar y por eso, en esta ciudad algún día se reconocerá la labor del señor Ruz, Afonso Ruz, presidente de la Diputación, que el viernes firmé 200.000 euros para las calles de Beniopa, 300.000 para el polideportivo, 1.200.000 para el trinquete, y todo eso viene dinero de fuera. También hay que tener gracia para ir a buscarlo y tener amigos. Negociaciones y esfuerzo, entiendo. Y hablar y ver que son proyectos coherentes. Y entonces, yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que en toda la comunidad valenciana, y digo toda, en relación de habitantes de más de 50.000, no hay ninguna ciudad que tenga la actividad económica que tiene Gandía. Ninguna. Alcalde, el paro sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos. ¿Qué está haciendo su gobierno por reducir estas cifras? Bueno, pues mi gobierno, en estos momentos, tenemos que dar un dato, un dato absoluto, riguroso, y es que nosotros hemos invertido en el plan de empleo lo mismo que ha invertido la cheneta valenciana. Fíjese, para toda la cheneta valenciana, para toda la comunidad valenciana hay dos millones y medio, y este gobierno ha puesto dos millones y medio. Los resultados están ahí, el paro está bajando, está bajando, está bajando, pero hay un dato muy importante. Siempre bajamos nosotros más, cuando el dato es negativo, siempre nuestro dato es más positivo que ciudades como Gandía, es decir, ciudades de más de 50.000 habitantes y que tengan zona costera y turística. Por tanto, algo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el país está en bajada, ahora está en subida, pero en esa bajada vamos todos para abajo. No puede ser que el país esté bajando y Gandía esté subiendo o Jativa o Valencia, porque es una bajada generalizada y una bajada desde una normativa o unas leyes que hay que modificar, pero evidentemente este humilde alcalde no puede modificar ni un plan de trabajo, ni jornadas laborales, ni contratos definidos o indefinidos, entonces, con lo que hay hemos jugado. Por eso hoy siempre he dicho que, ojo, que esta ciudad dijo en su día ahora empleo y ha trabajado muchísimo, pero claro, hay algunos que nos quieren tomar por tontos al resto de los ciudadanos. Si usted mañana se come una aceutuna y mete el hueso en una maceta, sería usted muy ingenuo de pensar que en un mes tiene un olivo. Tardará un proceso y eso es lo que se está haciendo. Nosotros hemos puesto la semilla y estamos regándola y tirándole abono. ¿Para qué? Para cuando el resto de las semillas comiencen a germinar, la nuestra por lo menos lleve un poquito antes y nuestro olivo llegue un poquito antes y eso lo tiene que entender la oposición que estoy seguro que lo entiende. Lo que pasa que evidentemente no lo quieren entender. Él y los que lo defienden están ahí. Pero yo lo vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso de la hora empleo. Volvería a poner ahora empleo y los proyectos que vamos a poner son proyectos donde van destinados exclusivamente al empleo y ahí están los datos de los últimos cuatro meses que Gandía e incluso Embajada Gandía ha dado y vamos a sorprender a la gente seguro en el último año. En este último menos de un año que nos queda. Alcalde, su gobierno se ha mojado respecto al futuro de la Placha de la UIR y ha apostado por uno de esos 12 proyectos, el más votado por la ciudadanía, Nat UIR. La oposición, sin embargo, ha criticado su prisa por poner en marcha ya el proceso porque dice que lo único que quiere es beneficiar a sus amigos antes de que lleguen los próximos comicios. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Pues realmente la señorita Diana o la señora Diana me sorprendió porque tenía, no quería obra, le hemos hecho un proyecto que no lleva obra, le hemos hecho un proyecto que vendrán entre 8 y 10 mil personas desde octubre hasta marzo y después de centro de Europa, gente con nivel adquisitivo, no hay pelotazo urbanístico porque no hay obra, entonces cuando dice pelotazo urbanístico yo dije ¿dónde está el pelotazo urbanístico si no hay obra? pero vamos a ver, la señora Diana si dice que tenemos prisa yo le puedo decir que ellos llevan 28 años para resolver, ahora ya 31 para resolver el tema de la plaza de la huir y ahora que tienen la gran oportunidad de decir vamos a hacer algo que además medioambientalmente es sostenible, además que es un ejemplo ahora en toda Europa y en toda España de este sistema de resort que vamos a hacer en el partido en el gobierno presidido por el Partido Popular entonces en estos momentos tendría que ponerse al lado pero yo le voy a decir yo creo que la señora Diana se está equivocando está equivocando porque debería por lo menos decir vamos a verlo vamos a escucharlo vamos a ver qué da esto de sí pero hablar de pelotazo urbanístico hablar de cuando no hay prácticamente tenía un 4% de cuota de urbanización y al fin y al cabo es lo que han votado los ciudadanos y han votado los ciudadanos por mayoría este proyecto entonces no sé no sé qué es lo que quería la señora Diana y no sé tampoco el bloque ahora dónde está claro están desorientados porque realmente no se esperaban ellos que esperaban esperaban que Arturo Torro pusiese campo de golf que Arturo Torro pusiese 20 hoteles que Arturo Torro y su gobierno pusieran 400 chaleches ellos esperaban eso y claro al ver que no vamos a poner nada que no hay urbanización que no hay obras que realmente hacemos un resort todo en madera y caravaning y camping todo con árboles medioambiental claro y ahora ¿qué criticamos? ah pues pelotazo urbanístico y si no se hubiesen inventado otra cosa porque realmente esta gente no tiene credibilidad pero si los ciudadanos nos escuchan yo le daría una pregunta si ellos querían que esta plaza no tuviese nada primero ¿por qué pusieron la cuota urbanística? y segundo el bloc y el PSOE han gobernado aquí vamos yo creo que desde los tiempos de los dinosaurios entonces la pregunta es ¿por qué no quitaron la cuota urbanización? ¿por qué no la quitaron? ¿por qué no hicieron una playa virgen? se lo digo yo porque ellos se aprovecharon de los propietarios les cobraron y les decían si tenéis aquí cuota urbanización pero no podéis construir esto vamos es un engaño y una estafa en toda regla la que hizo el bloc la que hizo el Partido Socialista y la que hizo Sberstame que en un momento dado también están por ahí danzando y que al final estos señores tenían que garantizar que el proyecto que estamos haciendo sea un proyecto medioambientalmente sostenible y dejar de decir tonterías de pelotazo urbanístico pelotazo urbanístico pues se hace como lo hacían ellos ahí tiene Guablaba que eso era marchar ahí tiene Bahamas que eso era huir ahí tiene todas las fincas que todo era playa la huir eso sí que es un pelotazo urbanístico que hay los edificios más altos están todos en zona de lo que era playa la huir y sin embargo ahora vienen a rasgarse las ventiduras por poner unas casitas por poner una zona de arbolado por poner caravaning que es lo que se lleva en Doñana es lo que se lleva en parques ahora que están protegidos y al final vamos a lo que vamos una oposición desnortada una oposición sin ideas yo les di hasta el 30 de julio para que aporten ideas de futuro a la señora Diana y a la señora Lorena hasta el 30 de julio pero no por porque quiera sino por ver si si realmente las muevo y las ilusiono y nos presentan algo que no sea solo criticar y criticar y criticar y rasgarse la vestidura echarse los pelos algo que sea bueno constructivo Calder ya para terminar porque no nos queda mucho tiempo ahora como presidente del partido popular supongo que su equipo se habrá reunido tras el toque de atención de los ciudadanos a los dos partidos mayoritarios aunque bueno aquí en Gandía las cifras fueron mejores que en el resto de España ¿qué líneas va a seguir su partido y cuál es el mensaje que se quiere trasladar? bueno nosotros nunca comparamos lo que son las europeas con porque no tiene sentido podemos ver tendencias ¿vale? pero la gente aquí vota a la cara vota a la gestión vota a lo que hemos hecho y lo que nunca va a hacer este partido es seguir trabajando si cabe con más fuerza si cabe pues tenemos que presionar mucho más porque el tiempo se acaba y tenemos que presentar los proyectos que hemos dicho que íbamos a hacer pero yo estoy convencido que la ciudadanía llegado el momento va a evaluar y va a ver que este gobierno con una situación de sequía económica absoluta absoluta ha hecho más obras ha hecho más planificación va a preparar más el futuro que en 28 años fíjese lo que le digo 28 años del gobierno socialista 28 que lo único que lo podemos achacar fue la fasana marítima y poco más entonces ahí estamos y ahí estamos trabajando yo creo que la gente lo reconocerá y si algún día vuelve nuestro país a la senda de las vacas gordas si otro día viene el tema económico que debe venir y se ve que va viniendo y está este gobierno seremos un ejemplo no para la comunidad valenciana seremos un ejemplo para España Calde lo tenemos que dejar aquí muchas gracias por su tiempo gracias siempre a vosotros y a ustedes les recordamos que pueden recuperar el programa en nuestra página web www.tlesietesafor.com gracias por su atención y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!